En la Sala Justa Díaz de Vivar del Museo de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal, expone el Dr. Jorge Costa, 20 retratos que valen la pena. Estos retratos surgen como una inquietud de incursionar en el retrato. Y sobre todo, más que en el retrato, bueno, en las dos cosas, en el retrato y en la pintura con pastel. Cosa en la cual no había incursionado nunca porque yo era pintor de paisajes al óleo. Bueno, empecé de a poco con iniciativa de que mucha gente me empujó para que lo hiciera. Siempre me gustó dibujar caras. Cuando estaba en la facultad se reían, me cargaban, porque cuando me aburrían las reuniones yo me sentaba y en las hojas dibujaba caras. Y entonces me decían, ya salió esto, ¿no es cierto? Era siempre así. Y ahora lo tomé un poco más en serio desde hace un par de años. Y bueno, y surgió esto, la posibilidad de dibujarlo a todos estos personajes de Corrientes. Algunos no, pero algunos creo que no. Pero todos en general son de acá de Corrientes. Y tienen, creo que de bueno esta muestra que no, que ninguno de ellos sabía que estaba siendo dibujado. Es decir, todas estas son fotos o imágenes que bajé de internet. Es decir, les tomé prestados a todos sus rostros. Y salvo a una persona que me acompaña desde hace 55 años, y esa no, esa personita sabía que la estaba dibujando. Ni siquiera hacía falta ponerle los nombres, están realmente muy bien logrados. Bueno, gracias por lo de bien logrado, pero bueno, correspondía. De cualquier manera, algunos me resultaron especialmente simpáticos hacerlos, ninguno me resultó desagradable personalmente hacerlos. Y bueno, espero que sea una muestra que guste. Y bueno, una de esas se transforma en mi segunda profesión, ¿no es cierto? Es su primer museo de bellas artes. Esta es la primera vez que expongo acá en el museo, sí. Es puesto en otros lugares, pero acá es la primera vez que expongo. ¿Hasta cuándo, doctor, queda? Creo que esto, sinceramente, me ofrece... Bueno, creo que van a estar desde su inicio cuatro semanas. ¿Es solamente exposición o es exposición y venta? Bueno, el que quiera comprar algo para regalárselo a alguno, no hay problema. Es un gusto, como siempre, conversar con usted. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por esto. Y quiero reiterar mi agradecimiento al museo, a todos los integrantes del museo, al director de Cultura, y sobre todo, no solo al museo, sino también a la Asociación Amigos. Porque ayudan a que este museo se mantenga como tiene que ser mantenido, que es una honra para Corrientes y está muy bien ubicado a nivel de los museos provinciales dentro de la esfera nacional.